¿Recuerdan que el día de ayer estuvimos hablando acerca de los fenómenos naturales y específicamente de las inundaciones? ¿Recuerdan que dijimos acerca de las inundaciones? Vamos a hacer un recordatorio. Decíamos que las inundaciones eran fenómenos naturales que no eran provocados por el hombre, pero que pueden ser buenos, pero que se pueden convertir en malos. Nosotros hablábamos de que la lluvia cuando cae riega las plantas, las plantas crecen, riega los cultivos, incluso puede limpiar los techos de nuestras casas, aumenta el crecimiento de los ríos y los animales que viven en el mar, se pueden alimentar. Pero cuando esta lluvia cae, cae, cae y no deja de caer, se puede convertir en una inundación. ¿Y qué decíamos? Se pueden destruir las casas, pueden haber deslizamientos, pueden incluso caerse muchos árboles. ¿Y qué decíamos también? Que debemos de cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza, cuidar nuestros recursos naturales, tener amor por nuestros árboles y nuestro medio ambiente. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de qué debemos hacer si enfrentamos un fenómeno natural. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es no tener temor, no tener temor y hacer todo para que las cosas nos salgan bien y podamos salir de una experiencia de estas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a mantener un kit de sobrevivencia para cualquier emergencia. Vamos a mantener provisiones también en casa por si la inundación dura mucho tiempo. Vamos a tener linterna, vamos a tener extintores, vamos a estar pendiente de las noticias para ver qué están diciendo, a ver cómo va progresando la inundación o si ya estamos pasando de esta crisis. Si vamos en el carro, no vamos a cruzar por los puentes porque es peligroso también. Vamos a apartarnos de los postes donde está el tendido eléctrico para evitar poner nuestras vidas en peligro. Y vamos a salir de nuestras casas hasta que las autoridades lo indiquen, ¿verdad? Aparte de eso, hoy nos encontramos en casa, vamos a desconectar todos esos aparatos eléctricos y vamos a guardar todos los documentos que son importantes en una bolsa impermeable para que no se nos arruinen. Y recuerden, vamos a mantener la calma en toda esta situación y toda esta experiencia que podamos experimentar. El día de hoy venimos con un fenómeno natural nuevo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de las tormentas más grandes y violentas. ¿Cuáles serán esas tormentas más grandes y violentas? Son los huracanes. Los huracanes son enormes tormentas tropicales que se forman en los océanos. ¿Sabían eso ustedes? Y están formadas. Ah, pero antes, vamos a usar nuestra imaginación y vamos a pensar que esto que yo tengo acá es un huracán. Llegó el huracán a nuestra comunidad. El huracán, este fenómeno natural, este fenómeno natural que está formado por un centro de aire. Se forma el huracán y tiene el centro, el centro con mucho aire, mucho aire y está rodeado por muchas nubes. Está rodeado por muchas nubes y lo fuerte viento. Llegó el huracán y se forma cuando las tormentas eléctricas se juntan. ¿Han ustedes visto las tormentas eléctricas? Cuando esas tormentas eléctricas se juntan, se forma el huracán. ¿Y dónde se forman estos huracanes? Se forman en los océanos. Entonces la tormenta empieza a girar y a girar y a girar y con mucha fuerza va girando, va girando, va girando. Y cuando toca la tierra, cuando toca la tierra, entonces empieza a destruir, empieza a destruir. Y empieza a levantar los árboles, levanta los árboles, levanta los techos de las casas, levanta los techos de las casas el huracán. Se lleva a los techos de las casas el huracán. Está llevándose los carros que están estacionados, porque gira con mucha fuerza el huracán. Se lleva a los carros. Es tan fuerte la tormenta y los vientos son tan fuertes que se está llevando todo a su paso. Está destruyendo las casas el huracán. Las destruye. Ay, los árboles se caen, porque va con tanta fuerza que destruye todo a su paso. Eso, ¿y qué tenemos que hacer para evitar que se den estos huracanes? En alguna medida nosotros ayudamos para que no tengamos este tipo de experiencias. ¿Cómo? Respetando la naturaleza, cuidando nuestro medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a contaminar los ríos. No vamos a contaminar las fuentes de agua. Vamos a sembrar árboles. Vamos a sembrar plantas. Vamos a amar y cuidar nuestra naturaleza. ¿Y qué vamos a hacer cuando enfrentamos un fenómeno natural de estos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando llega un huracán, lo primero que hay que hacer es salir del lugar y buscar un lugar seguro. O si nos quedamos en casa, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cerrar bien nuestras ventanas, vamos a asegurar nuestras ventanas y vamos a recortar las ramas de los árboles que están cerca de nuestra casa para evitar que caigan sobre ella. Pero lo más importante, mis queridos niños, es cuidar nuestra naturaleza y respetarla y evitar la contaminación. Y ustedes pueden también en casa conversar acerca de esto y hacer proyectos familiares con sus padres. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra naturaleza? Lo más importante es tener ese deseo en nuestro corazón y el amor por la naturaleza. Y eso nos va a hacer realizar actividades para fortalecer la naturaleza, nuestro medio ambiente, sembrando, cuidando, no tirando la basura y practicando actividades que nos ayuden a mantener nuestro medio ambiente saludable. Gracias. Gracias.